Queremos rendirle un homenaje a ese genio detrás de las telenovelas y con los televidentes precisamente, los que día a día disfrutaban con sus obras. Encontramos en el barrio Las Ferias, aquí en Bogotá, a una de sus admiradoras, una televidente del canal RCN, y Carlos Reigoso está con ella. Carlos, hola. Hola, Joana, y no me pregunte cómo hicimos para que a las 6 y 39 de la mañana nos aceptara en su sala, donde ella normalmente veía estas novelas y pues nos invitará a ver parte de Betty la Fea, que aquí la tienen ustedes en pantalla. En pantalla, doña Alcira, muchas gracias por aceptarnos la invitación y quiero comenzar preguntándole, ¿cuáles son las novelas que más recuerda de Fernando? Recuerdo de don Fernando la aroma, café aroma de mujer, con Margarita Rosa de Francisco. Me acuerdo de Corazón Abierto, me acuerdo de Yo Soy Peti la Fea, mire, yo aquí tengo un listado, vamos a hacer un ejercicio, si usted me colabora, de todas las novelas que le escribió y también de las que fue productor ejecutivo. Yo se las voy a nombrar, usted me dice si se acuerda o se la vio o no. Claro. Azúcar. Me acuerdo un poquito. Laura, por favor. También. La quinta hoja del trébol. Esa no. La fuerza del poder. No. Café con aroma de mujer. Con aroma de mujer. Claramente. Guajira. Guajira un poquito. ¿Hombres? No. Carolina Barrantes. Un poquito. Francisco el Matemático. Sí, claro. Yo Soy Peti la Fea. Yo Soy Peti la Fea. Ecomoda. Ecomoda. Hasta que la plata no se para. Hasta que la plata no se para, que la están pasando a las dos de la tarde. Ah, muy bien, la felicito. A Corazón Abierto. A Corazón Abierto dos veces, dos qué... Dos temporadas. Dos temporadas. Sí, señora. ¿La Ley del Corazón fue productor? La Ley del Corazón la estoy viendo a las nueve de la noche. Y no olvidarás mi nombre. Y no olvidarás mi nombre, sí. ¿Por qué le gustaban a usted tanto estas novelas de Fernando? Porque veo que se vio muchas. Sí, claro, porque traían cosas de la vida de uno mismo. Y los personajes, muy buenos actores. Si usted en este momento le pudiera enviar un mensaje a Fernando, ¿qué le diría? Pues le diría que Colombia perdió un gran escritor y un gran libretista. Perdimos un gran escritor y un gran libretista. A nivel mundial y nacional. Bueno, muy bien, la felicito porque se ha visto casi todas las novelas y está muy bien dateada. Yo soy muy pegada a RCN. Bueno, muchísimas gracias. A ver ustedes entonces, los dejo con más información. Soy Carlos Reigoso.